Muy buenas, ¿qué tal estáis? Y bueno, bienvenidos a otro nuevo capítulo de gramática turca sin mamoneos que llevamos un tiempo sin vernos. Bueno, 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 ¿y qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver un tema que aparentemente es sencillo porque quiero hablar hoy del sufijo ajak y cualquiera que oiga esto os puede pensar, bueno, pero el sufijo ajak es muy sencillo de utilizar, es el futuro. Por ejemplo, pues no os creáis que es tan sencillo porque el sufijo ajak tiene una propiedad que lo asemeja mucho al sufijo dik. Entonces, igual que el sufijo dik, decíamos que era una de las cosas más difíciles del turco y que realmente tenía muchísimos usos y que era muy difícil verlo todo en una selección porque hay como muchos aspectos del sufijo, algo parecido va a pasar con ajak. ¿Por qué? Porque ajak sirve para hacer el futuro y ese uso creo que es conocido y es fácil de entender. Lo vamos a ver muy rápidamente hoy porque no creo que tenga ningún misterio. Pero este sufijo tiene la propiedad de introducir oraciones subordinadas dentro de una oración principal que es precisamente la propiedad que veíamos en el dik, que es lo que hace de este sufijo algo tan complejo. Bueno, pues esta misma capacidad de crear oraciones subordinadas, esta misma capacidad de generar adjetivos a partir de un verbo determinado es lo que hace de este verbo algo tan complejo. Esto es lo que podríamos asemejar a lo que en latín sería un participio futuro o un infinitivo futuro. Los que habéis visto películas igual conocéis la frase morituri te salutan, que es los que van a morir te saludan. Fijaos que en morituri tenéis el mori, que es obviamente la raíz de morir, y después está el turi del final, que es lo gracioso porque si el mori del principio se refiere al verbo, ese turi del final es un plural de un participio que designa los que van a morir en el futuro. Ese es el futuro, morituri, los que van a morir. Bueno, pues algo parecido es lo que tiene precisamente el verbo ajak. Coge un verbo y lo convierte en un participio, lo convierte o en un infinitivo dependiendo de la ocasión. Y tiene esa misma propiedad, no es exactamente igual, pero es algo semejante y podríamos llamarlo, pero una manera de traducir esta idea a la gramática española sería asemejarla a esta idea del latín. Así que, sin más dilación, vamos a meternos con el participio futuro del turco. Bueno, vamos a empezar con los usos de ajak. Aquí lo que vamos a ver va a ser tres usos del sufijo ajak. Los tres usos que vamos a ver, el primero es muy sencillo, el segundo y el tercero son más complicados, entonces es muy posible que tengamos que volver sobre ellos en el futuro. Entonces, a mí me gustaría que en los comentarios me dijeseis si necesitáis ver más de esto, si os ha parecido suficiente, si queréis más ejemplos, si lo que hay lo habéis entendido bien, etc. Porque si es necesario, pues se puede volver sobre ello sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar por el futuro simple. Os dejo aquí la fórmula de lo que sería el futuro simple, tanto en afirmativo como en negativo, que muchas veces he visto que no he puesto la fórmula en negativo, y es importante saber cómo se usa la fórmula en el negativo. De hecho, como veis, en el negativo hay una cosa que sucede, y es que la y que se pone como forma de unión entre el sufijo y la raíz, cuando hay una vocal siempre está presente en el negativo, porque claro, el más va a terminar siempre en vocal. Aquí os he puesto el verbo conjugado en afirmativo y en negativo, así que tenéis ahí de sobra. Como veis, como cualquier otro sufijo, este es un sufijo sencillo de utilizar, no muy diferente del pasado o del sufijo del presente continuo, esto es relativamente fácil de entender, simplemente tenéis que poner el eject y tenéis que sumarle el sufijo de la persona. En el caso del negativo, pues igual, tenéis que poner la raíz, la negación, el sufijo y la persona. Es la única diferencia que hay. Así que, sin más dilación, vamos a poner ejemplos del futuro. Por ejemplo, Hoy no saldré de casa. Hay una cosa importante que conviene aclarar y es que, aunque correctamente tendría que decirse Ankaraya Gideyeim o, por ejemplo, Chicmaya Jaim estas formas en el lenguaje hablado se hacen de forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, la gente no dice Gideyeim, la gente dice Gidejan o dice, por ejemplo, Chicmaya Jaim. ¿Por qué? Porque es más corto, es más sencillo, pero, entonces, me refiero porque si estáis trabajando, por ejemplo, si os gusta la música, si os gustan las series, las películas, etc., muchas veces a lo mejor vais a reconocer que... a lo mejor os cuesta reconocer cosas palabras, etc., que no sabéis qué sufijo se está usando y a lo mejor es este. ¿Por qué? Porque de la forma escrita tiene una apariencia, pero después en la forma hablada, que es como lo vais a encontrar, pues eso, en música y en películas, en series, etc., pues, claro, no va a estar pronunciado así, perfecto. Entonces tenéis que contar con eso, con que este sufijo es uno de los que más se abrevia y de los que más cambia en el lenguaje hablado. La gente va a decir Kidejem, no va a decir Kidejeim. La gente no va a decir Chikmajajaim. La gente va a decir Chikmajaim, o algo así. Entonces, en fin, eso, acostumbrándose, si podéis, por ejemplo, poner los subtítulos, si estáis viendo, por ejemplo, yo qué sé, pues, series, o lo que sea, o las canciones, que se puede buscar siempre la letra, os aconsejo que no solamente pongáis la letra en español para ver lo que significa, o que pongáis los subtítulos de la serie o la película en español para ver lo que significa, sino que lo pongáis también en turco para ver cuál es la diferencia entre cómo pronuncian y cómo lo escriben. Porque no suele pasar, porque turco es una lengua bastante homogénea en lo que se refiere a lenguaje hablado y lenguaje escrito, se suele escribir como se habla, al contrario que en español, que tiene cosas así que son un poco diferentes, pero este sufijo en concreto es uno de los que más cambia debido a eso a que es largo de pronunciar, ¿no? Bueno, pasamos entonces al participio futuro. Aquí os he puesto una idea que viene del latín, que es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que el español tiene algo parecido a lo que vamos a ver aquí en turco, o sea, el español, el latín, tiene algo parecido a lo que vamos a ver aquí en turco y, bueno, creo que está bien traerlo sobre la mesa para ver que, en fin, muchas veces los idiomas, aunque no estén relacionados unos con otros, tienen soluciones muy parecidas para ciertas cosas, ¿no? Entonces, en español la única palabra que conserva un participio futuro es la palabra futuro. La palabra futuro, o sea, si el verbo ese es el verbo ser o el verbo estar en latín, la palabra futuro es, futurus, es el participio futuro del verbo ser. Entonces, si ser es el presente, el futuro es que va a ser, que será. Igual que, como decíamos antes, el caso de moriturus, que si habéis visto películas, pues habréis conocido moriturus, y te salutan los gladiadores, ¿no? cuando se ponen delante del César. Pues, si mori es morir, moriturus es que va a morir, que morirá, es un participio futuro. Vale, pues, este principio es más o menos lo que encontramos con el sufijo ajá cuando se aplica como adjetivo. Entonces, por ejemplo, si okumak es leer, oku yajak será, que será leído, por decirlo así, que no sé qué leerá. Por ejemplo, oku yajan, kitab, es el libro que leeré. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, kitab, yajan, yer, es el lugar al que irás. Conviertes el, lo que haces es convertir el verbo en un adjetivo. Ya veíamos esto con el dic, en el, en lo, en la serie de gramática turca sin mamoneos que estaba en el canal original, en mi canal personal, y aquí lo que tenemos es, básicamente, el mismo principio que dic, pero en el futuro. ¿Vale? oku yajan, kitab, el libro que leeré, y dejen, yer, el libro, el lugar al que irás. Aquí tenemos más ejemplos, por ejemplo, görme yajanis film, la película que no veréis. Aquí, os quería poner esto porque aquí está en negativo y así veis que este sufijo se puede usar igualmente en negativo, que lo podéis usar igual. görme yajanis film, la película que no veréis. Oturajanis, Shehir, la ciudad en la que viviréis o en la que vivirá usted, porque también se usa como usted. Gidejek, kler, kim, quienes son los que irán, ese quien es el kim, Gidejek es quien irá y en este caso está en plural, así que es Gidejek, kler, kim. Este caso, por ejemplo, este último ejemplo es lo que más se parece al uso del latín. Hay otra serie de adjetivos que también se usa mucho y que esto sí que conviene, por ejemplo, que lo sepáis, por ejemplo, la palabra Gidejek tren, eso es una cosa que vais a ver si viajáis a Turquía por ahí o lo que sea, vais a ver mucho en las estaciones y eso, Gidejek tren, el tren que vendrá, Kalkajak uchak, el avión que despegará, Kalkmak es como levantarse o en este caso despegar y Kalkajak uchak es el avión que despegará, o Kunayak kitalp, el libro que será leído. La única manera de traducir todas estas cosas al turco es poner siempre ese que, que vendrá, que despegará, que será leído, que vendrá, etcétera, ¿vale? Es un poco la filosofía. Aquí os dejo oraciones subordinadas que es la última cosa que vamos a ver hoy, oraciones subordinadas con el sufijo ajak. Entonces, vamos a ver. Este tema es el más complicado de todos. Entonces, yo voy a dejar aquí ejemplos, unos pocos, porque creo que posiblemente acabemos volviendo sobre esto y entonces igual pues hago un vídeo exclusivamente de eso. Yo dejo aquí unas cosas, dejadme en los comentarios como he dicho antes si lo entendéis, si no lo entendéis, si queréis más ejemplos, si queréis menos, si pasamos a otra cosa, etcétera, porque me conviene saberlo. Pero vamos a ver. Por ejemplo, es decir, dijisteis vosotros que mi padre vendrá. Fijaos, vamos a entrar aquí porque hay una parte que sí, igual está muy clara, que es el soy letinés, que es dijisteis vosotros en pasado, ¿vale? El cisme simplemente está preguntando si habéis sido vosotros, ¿vale? Y después está el que sería que mi padre vendrá o en este caso en español diríamos realmente, yo lo he traducido de manera muy literal, en español diríamos dijisteis vosotros que mi padre vendría. Eso sería como nosotros lo traduciríamos al lenguaje natural. Yo lo he traducido literalmente para que lo veáis bien, para que veáis cómo es la mentalidad del turco en estos casos, ¿no? Babamünkelejeyne cisme soy letinés. Dijisteis vosotros que mi padre vendrá. Vamos a ver esto con calma. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos otra otra frase que esto igual es más fácil de entender que la otra que he puesto antes. Tuvaya turquiyeyé guideyeme soy letin. Hay una parte que está muy clara que es le dije a Tuba Tuba ya soy letin. Eso sería le dije a Tuba y después está lo que hay en medio. Entonces, pensad ¿qué le dije a Tuba? Bueno, pues lo que sea que fuese que le dije tiene que estar en acusativo. ¿Vale? Tiene que estar en acusativo. ¿Qué le dije? que iría o sea que yo iré. Así que tiene que usarse el futuro. ¿Vale? Entonces, es mi ir es mi iré soy yo el que iré en el futuro por tanto es mi ir al futuro o sea, perdón, mi ir a Turquía entonces se tiene que utilizar el verbo ir el participio futuro el posesivo para que se vea que ese participio futuro es de mi acción y después se pone el acusativo lo he puesto desglosado aquí ¿Vale? Tenéis con esto con este patrón podréis hacer vosotros vuestras propias frases si respetáis el patrón es decir la raíz ponéis el participio futuro ponéis el posesivo y ponéis el acusativo en ese GIDEJEMI están todas esas cosas GIDEJEMI SOY LE DIN dije que iré dije que iría es como lo diríamos nosotros en español de manera natural ¿Vale? Acordaos siempre raíz sufijo del participio futuro el posesivo y el acusativo y con eso vais a sobrar ese GIDEJEMI lo podéis poner con cualquier posesivo para que sea cualquier persona podéis poner tú, él, él, ellos vosotros, etc. Acordaos siempre de eso ¿Vale? Esto por ejemplo lo he puesto aquí con el verbo SOY LE DIN que es decir pero realmente por ejemplo podéis utilizarlo con el verbo pensar con el verbo decir o sea decir es que ya sabéis que tenéis dos verbos en turco el DEMEK y el SOY LE MEC pero con cualquier verbo que implique hablar de otra acción por ejemplo pensar sobre algo implica otra acción o hablar sobre algo contar otra cosa comprender otra cosa en fin suelen ser verbos que van acompañados que van acompañados de una segunda oración que es lo que está de lo que va la primera y en este caso es esto ¿no? o sea ¿qué es lo que dije? pues dije que yo iría a Turquía así que con esto creo que queda todo medianamente explicado ahora me recordáis por favor en los comentarios si se ha entendido todo bien o si queréis más bueno espero que hayáis disfrutado del vídeo espero que hayáis aprendido mucho de nuevo como sabéis tengo cuenta de Patreon y en Patreon he subido recientemente mucho material acerca de acerca de este sufijo yo sé que es muy complejo y cuesta mucho posiblemente si queréis si os interesa podéis dejármelo en los comentarios queréis hablar más de este sufijo lo habéis comprendido bien os hace falta más necesitáis necesitáis más sobre este tema es suficiente me gustaría también saber para futuras clases qué os gustaría ver qué motivación tenéis para estudiar turco para ver también qué tipo de material podríamos incluir aquí muchísimas gracias a Moni y a Natacha por el apoyo que están dando al canal desde el Patreon me anima muchísimo seguir por este camino el que la gente muestre este nivel de apoyo y os recomiendo que le echéis un ojo a todos y en cualquier caso el darle a like el suscribirse etcétera ya es una muestra de apoyo grandísima que yo aprecio así que nos veremos próximamente yo últimamente estoy un poco ocupado porque estoy con otro proyecto paralelo de un periódico así que estoy un poco liado pero voy a intentar seguir esto durante todo el verano igual tendré que descansar pero bueno intentaré por lo menos esta lección está hecha intentaré por lo menos tener otra lección antes de que de que llegue agosto igual durante agosto si es verdad que paro así que yo en cualquier caso en Patreon sí que seguiré subiendo material durante durante todo el verano independientemente de si logro subir vídeos o no así que muchísimas gracias de nuevo por todo y nos vemos en nuestra próxima lección y nos vemos